¡Dime cómo quedo yo! Solo Chismes presenta Sebastián Yatra reacciona a Tini's Twizzle con Coldplay Muy buenas a todos, mi nombre es Carto Como conocemos y si hacemos memoria La pareja que algún día formaron Tini y Yatra Fueron de las más queridas Y sobre todo admiradas del medio del espectáculo Sin embargo el tiempo pasó Y finalmente tanto el colombiano como la argentina Decidieron separar caminos Cada uno tomando el suyo correspondiente Aunque eso sí Guardando todo lo bueno y todas las lecciones positivas Que aprendieron el uno con el otro según sus propias palabras Por lo cual ahora El cantante ha reaccionado finalmente a su expareja Dejando finalmente una tierna reacción En un poste dedicado a la propia cantante Para esto hay que recordar que la banda británica Coldplay Posteó las fotos más lindas de Tini Sumándose a su show en el monumental Y agradeció por su presencia en el quinto recital Que deslumbró a cada fanático presente Gracias por esa oportunidad tan hermosa Escribiría finalmente Tini Feliz por haber cumplido su sueño de cantar junto a Chris Martin Y hacer feliz a millones de fans Siendo en este contexto Sebastián Yatra reaccionó muy buena onda al posteo Y le dedicó un sorpresivo gesto a su ex Que no pasó desapercibido El cantante dejaría su me gusta la publicación que tiene como protagonista A su expareja Actual novia de Rodrigo de Paul Que cabe destacar que no viene con ninguna intención Más que simplemente felicitarla Pues cabe recordar que la pareja No se separó por cuestiones raras Ni mucho menos por una pelea Ya que según sus propias palabras Cada uno se encontraba en distintas etapas de su vida Y sus propias carreras no les permitían estar juntos Por lo cual antes de irse Y echar a perder todo lo bonito que crearon Decidieron separarse Y de alguna manera congelar en el tiempo todo lo bonito Y aunque por algún tiempo algunos fanáticos Anhelaban que Tini y Yatra volvieran Lo que se nos muestra a día de hoy cada uno por su lado Demuestran que este capítulo está más que superado Sin embargo no olvidan todo lo bueno Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Por qué crees que Sebastián Yatra reacciona al posteo de Coldplay? ¿Piensas que fue por la banda o por Tini? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si no te quieres perder ni un solo video nuevo Te recomiendo que te suscribas a este canal Dejes tu me gusta Y lo compartas con cada amigo tuyo Para no perderte ni un solo video nuevo Mi nombre es Carto Y has visto solo chismes Nos vemos hasta el próximo chisme Hasta luego